La celebración del día de Castilla y León en Fitur nos permite, como otros años, tener presencia esta mañana en la feria y compartir este día con algunos de los que son verdaderos protagonistas de la actividad turística en la comunidad. Me refiero a todos los responsables de los patronatos de turismo y, sobre todo, a los profesionales representados por sus distintas asociaciones. Comenzaré, aunque sea un mensaje reiterativo, significando el valor, la importancia, la trascendencia, la relevancia que el sector turístico tiene para Castilla y León. Estamos hablando de aproximadamente el 10% de nuestra economía en términos PIB, un porcentaje que se elevaría hasta el 15% si sumamos el conjunto de actividades vinculadas a la cultura. Estamos hablando de prácticamente el 14% del total de las empresas de la comunidad y estamos hablando, y esto es muy importante, con un crecimiento, como les explicaré luego, también en el año 2014, del empleo de 67.000 personas en Castilla y León. El turismo, el sector turístico, ha demostrado resistencia a lo largo de la crisis que estamos dejando atrás, pero cuyos efectos todavía son palpables. En este tiempo, además, yo creo que se ha reforzado su papel como factor de equilibrio y de cohesión territorial, si tenemos en cuenta que en nuestra comunidad muchos de los recursos, de los emprendedores, de las iniciativas turísticas, se encuentran a lo largo y ancho del extenso territorio. Pero para que vean algunos datos relacionados con el comportamiento del turismo en la etapa de crisis, a mí me gustaría, a modo ya de un somero balance, significar cómo en los últimos años hemos sido capaces de crecer en oferta turística, se habrán incrementado en un 13% los alojamientos turísticos y en un 10% los restaurantes. Hemos logrado crecer también en el número de visitantes, algunos pueden considerar un crecimiento modesto, pero un 4,5% de más visitantes en los últimos cuatro años es un dato positivo. En un 2% las pernoctaciones y, sobre todo, y me referiré luego a ello porque es un capítulo especial, han sido unos años especialmente potentes y muy positivos en la internacionalización de nuestro turismo, en la llegada de visitantes extranjeros, de visitantes exteriores. Hoy conocíamos el dato del crecimiento de la economía española en el conjunto del año 2014. Hablamos del 1,4% se ha confirmado. La economía de Castilla y León, yo no tengo el dato cerrado, pero estimamos que se va a comportar de forma similar al conjunto de la economía española. Por ejemplo, podemos decir que el turismo también en 2014 habrá contribuido de forma muy decisiva a ese repunte, a ese nuevo crecimiento de la economía española y de Castilla y León. En el caso concreto de Castilla y León, estamos hablando de crecimientos en el entorno del 5%, tanto en el número de visitantes como el de pernoctaciones, hasta alcanzar la cifra de 6,2 millones de visitantes en el conjunto del año y de 10,5 millones de pernoctaciones. Se me da el dato, y me parece muy relevante, de que el 61% de las empresas de la comunidad, empresas turísticas, tuvieron en 2014 mejores resultados que en el año 2013, con un crecimiento global de los ingresos del 6%. Y se me da el dato también, y esto es, yo creo que, lo que más me puede mover a satisfacción, que habrán sido aproximadamente unos 1.500 afiliados nuevos a la seguridad social los que hayan marcado la traducción de ese crecimiento económico en términos de empleo. Y por lo que se refiere a las perspectivas del año 2015 en el que nos encontramos, pues las perspectivas siguen siendo favorables. Entonces, existe, como saben ustedes, un índice de confianza también de los empresarios turísticos que por primera vez en los últimos años es positivo, hay 20 puntos positivos, y el 33% de las empresas turísticas de Castilla y León tienen previsto incrementar sus plantillas en el año 2015. Creo que esto marca un estado de situación bastante cierto, razonable, y que mueve, yo creo que, una apuesta clara de la comunidad por el turismo. Una apuesta que hemos concretado a través del diálogo y la participación con el sector, a través del Consejo Autonómico de Turismo, a través de una estrategia de turismo que persigue, y voy a intentar ser ya muy esquemático y muy breve, cuatro objetivos prioritarios, cuatro objetivos fundamentales. El primero se llama producto, el segundo se llama comercialización, el tercero se llama internacionalización y el cuarto se llama calidad. Producto, estamos empeñados en crear un producto turístico propio, diferenciado, especializado, a través de qué, pues queridos amigos, lo conocen ustedes, es algo elemental, a través de la apuesta en valor, a través del aprovechamiento de los amplísimos, ricos y diversos recursos existentes en la comunidad. Lo que nos debe permitir, lo que nos está permitiendo, crear producto y sobre todo consolidar una apuesta, y en muchos casos un liderazgo, en eso que se llama el turismo de interior, y que es el turismo cultural, el de naturaleza, el enológico, el gastronómico, el turismo religioso, Semana Santa del Hombre, ustedes lo conocen, sin que podamos olvidar tampoco que somos líderes, con un 20% de los viajeros en el turismo rural español. Esto creo que marca el esfuerzo en el que estamos haciendo. Segundo, les decía, impulsar la comercialización. Para ello, dentro de la estrategia del turismo, pusimos en marcha un plan de marketing turístico que ya está empezando a dar resultados. Estamos hablando de un plan que ha favorecido más de 130 acciones públicas, de promoción, de presentación de nuestro turismo, contactos con más de 4.000 operadores nacionales e internacionales, y también estamos hablando de la presencia de Castilla y León a través de este impulso en más de 67 ferias nacionales e internacionales. En tercer lugar, les hablaba de internacionalización. El turismo, es decir, lo que se trata es de atraer más viajeros extranjeros hacia los atractivos turísticos, hacia la oferta de Castilla y León. Yo les decía que este seguramente es el dato más importante y más positivo junto con el comportamiento del empleo turístico de los últimos años. Desde el año 2010 al 2014, el turismo internacional, el turismo extranjero hacia Castilla y León ha crecido un 26% en el número de viajeros, un 20% en el número de pernoctaciones, así como también en el gasto turístico. Este es un dato fundamental en el que ha sido clave el año 2014. En el año 2014, el turismo hacia Castilla y León de visitantes extranjeros creció un 6% y se alcanzaron 1,3 millones de turistas extranjeros y, sobre todo, el gasto asociado a sus turistas creció un 10% hasta superar los 700 millones de euros. Y esto, en un año en el que el turismo exterior fue la clave del turismo de España, nos sitúa en unas condiciones en que podemos decir que el comportamiento del turismo exterior en Castilla y León fue mejor todavía que el correspondiente a la media nacional. Unos turistas extranjeros que han canalizado su atención a nuestros recursos, fundamentalmente a través de los alojamientos rurales, mucho en Semana Santa, camino de Santiago hasta determinar un año 2014 con más visitantes que el último año santo, que fue el año 2010 y tampoco podemos olvidar el auge y el crecimiento del turismo idiomático que también se está abriendo como una enorme posibilidad fundamentalmente para los turistas extranjeros. Y, finalmente, el cuarto mensaje, el cuarto vector, el cuarto objetivo es mejorar la calidad de Castilla y León como destino turístico. Miren, hoy nuestros turistas califican el turismo de Castilla y León y la calidad de nuestros alojamientos, restaurantes, etcétera, casi con un notable alto, casi con un 8. Hay que aspirar a más. Al mismo tiempo estamos logrando una federalización de esos turistas. Tres de cada cuatro repiten desde su satisfacción por la primera experiencia. ¿Eso cómo se hace? Apostando por la profesionalización. Y ahí están más de esas 5.000 acciones formativas a lo largo de los últimos años para mejorar la profesionalización de quienes se dedican a la acción turística. Ahí está la apuesta por el turismo accesible, por el turismo sostenible. Ahí está la modelización que hemos hecho pionera en el conjunto de las comunidades de España de las categorías de los establecimientos de turismo rural. Ahí están otras cosas que deben apostar también por incrementar el número de turistas, pero por seguir apostando por la calidad del turismo. Y todo ello cómo se traduce en el inmediato futuro en acciones, algunas de las cuales tienen su presencia en el stand de Castilla y León en Fitur. Bueno, yo creo que hemos mejorado ostensiblemente la oferta del turismo, su promoción y su comercialización a través de la web, a través de internet. La nueva página, el nuevo portal, creo que es un buen ejemplo de ello. Estamos ayudando de una forma importante y significativa al sector. Esas líneas que van a convocarse por un valor superior a los 4 millones de euros dirigidas a corporaciones locales y a los profesionales también van en esa dirección. Y finalmente, yo creo que nuestra oferta se sigue basando en grandes acontecimientos culturales que cambian cada año. Esta semana se presentaba el conjunto de actividades culturales que se van a centralizar en el conjunto de la comunidad en relación al acontecimiento de Santa Teresa de Jesús. Y yo quiero poner de manifiesto que la perla de esa corona será una nueva edición extraordinaria de las Edades del Hombre en Ávila, pero también en Alba de Tormes, en la provincia de Salamanca. Y todos sabemos la importancia que tiene esta experiencia de las Edades del Hombre. La edición del año pasado en Aranda de Duero concitó la atención de más de 300.000 visitantes y supuso, según los datos que nos facilita el propio Ayuntamiento de Aranda, un crecimiento de más del 40% en la actividad de la hostelería y de los hoteles de la zona. Con lo cual, yo creo que es un eficaz reclamo que tendrá este año en Ávila, en Alba, pero también en el conjunto de la comunidad en torno a Santa Teresa, uno de los principales atractivos y que determinará que sigamos construyendo turismo de Castilla y León en clave de futuro, en clave de economía y en clave de comunidad autónoma. Gracias. 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 Gracias.